Sin un sistema de gestión de inventarios de preferencia personalizado, es muy probable que tu almacén tenga problemas en múltiples áreas con procesos ineficientes que afecten las operaciones y la cadena de suministro. Para optimizar completamente la cadena de suministro y cumplir con las expectativas del cliente de forma exitosa en cuanto a la entrega, calidad y consistencia, necesitas un tablero de control que extraiga datos y generen indicadores KPIs para evaluar la salud de la operación y tomar decisiones clave para enfocar el camino. Si quieres saber qué impacto y mejoras puede traerte un sistema de gestión de almacenes en cuanto a precisión, visibilidad, productividad y reducción de errores, quédate aquí. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información. Al mismo tiempo, protegerlo de riesgos pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control de inventario para mejorar la eficiencia operativa del almacén. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, software y datos. Episodio número 48. El impacto de un WMS en tu almacén. Claramente al implementar un sistema de gestión de inventarios, los principales objetivos son mejorar la precisión, visibilidad, productividad, servicio al cliente y reducción de errores. Pero pronto querrás medir el impacto del sistema sobre tu cadena de suministro y saber qué mejoras has alcanzado y qué ajustes todavía deberías hacer. El primer paso para realizar cualquier cambio es establecer una línea de base para comparar los KPI existentes con los nuevos después de la implementación. Esto ayudará a comparar el rendimiento actual con el nuevo después del cambio a lo largo del tiempo y garantizar la coherencia en toda la cadena de suministro, lo cual generará nuevos comportamientos y procesos que maximizarán la eficiencia, a la vez que conducirá a ahorros reales, personal más a gusto y clientes contentos, con el agredado de que los clientes contentos no solo son clientes que regresan, sino que generalmente traen a sus amigos. Hay dos grupos de mejoras que se alcanzarán, primero en el almacén y segundo en la eficiencia de la cadena de suministro. Las más inmediatas se darán en las operaciones diarias y las de largo plazo dependerán de las que se alcancen en la operación del día a día. Los primeros resultados de la implementación del sistema de gestión se darán en el almacén. El primero es acceso en tiempo real a datos de calidad y por consiguiente mayor visibilidad de toda la cadena de suministro. Los equipos de administración, almacén y ventas obtienen una imagen precisa y en tiempo real de las distintas etapas de los pedidos, entrantes y salientes. Esto permite realizar un mejor seguimiento, informar y optimizar los procesos sobre la marcha. Como solo se puede arreglar lo que se puede ver, la visibilidad significa que se pueden tomar decisiones rápidas para mejorar la atención comercial y las operaciones del almacén. Asignación eficiente de la mano de obra y por tanto reducción de los costos implicados. Los clientes pueden monitorear todas las actividades que suceden en el almacén y con datos precisos proporcionados por los KPIs, se logra un mejor pronóstico de la demanda que permite planificar la mano de obra requerida con anticipación, sabiendo cuándo, dónde y por cuánto tiempo se necesitará. Al mismo tiempo se reduce el tiempo de inactividad. Procesos de almacén optimizados, lo cual implica maximizar la producción. El WMS facilita gestionar recursos e inventarios de forma eficiente para coordinar el envío y el cumplimiento de pedidos, logrando una operación más fluida desde las operaciones de entrada hasta la salida. También se podrán rastrear dónde están las mercancías y responder a cualquier retraso en la entrega con suficiente anticipación para administrar las expectativas del cliente. Disposición optimizada del almacén, obteniendo una mejor utilización del tiempo. Como el WMS ayuda a optimizar procesos, podrás examinar el diseño del almacén y mejorar el acceso, permitiendo procesos más fluidos en ese tiempo extra que te quedará. Inventario mejorado y precisión de selección con la consiguiente reducción de tiempo para la selección o picking. Al simplificar las operaciones desde el control de inventario, la administración de personal y la administración de espacio, mejora la administración del inventario, la precisión del picking y el servicio al cliente se optimiza con una más rápida respuesta a la demanda. Mayor flexibilidad del almacén y mejor capacidad de respuesta. La automatización y optimización de procesos reduce las tasas de error cuando disminuye la dependencia de la mano de obra. Esta reducción en el error humano permite una respuesta más rápida y certera a cambios repentinos, errores o discrepancias que puedan ocurrir. Mayor seguridad y protección significa activos protegidos. Como expliqué en el consejo número 33 sobre rastreo de inventario de alto valor, que te dejo el enlace aquí arriba, cuanto menos precisos sean tus registros de inventario, más rápido se convertirá el almacén en un objetivo fácil. Así que saber exactamente qué existencias tienes y donde se encuentran puede ayudar a identificar los faltantes de inmediato y por lo tanto se reduce el robo en el almacén. Los impactos secundarios se tendrán en la cadena de suministro a un plazo un poco más largo. Entre ellos está la previsión precisa de la demanda. Todos los datos de los que hablamos en el impacto primario al almacén se pueden organizar y utilizar para ayudar a la gerencia a tomar decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento de la empresa. Entre los beneficios, la empresa podrá pronosticar de forma más certera la demanda y así emplear la fuerza laboral del tamaño adecuado para el periodo de pronóstico y asegurarse de que los proveedores, equipos de soporte y personal de atención al cliente estén bien entrenados en las estrategias definidas para ajustarse a dichos pronósticos. Mejores relaciones con los proveedores, evitando el pánico de último minuto que tan a menudo afecta a las empresas de fabricación y producción, podrás cultivar relaciones más sanas y duraderas con los proveedores, permitiéndote solicitudes prácticas y precisas y por consiguiente logrando entregas a tiempo. Niveles mejorados de servicio al cliente, con tus proveedores entregando a tiempo, el almacén funcionando de manera eficiente y pronósticos actualizados y lo más preciso posible, tendrás tiempo para prestar atención a la satisfacción del cliente, se reducirán los daños a las mercancías, mejorarán los tiempos de entrega y eliminarás el piqui incorrecto que produce errores que dan lugar a quejas de los clientes. Capacidad de implementar estrategias de mejora continua. El tiempo lo es todo en un almacén, tiempo para examinar procesos, tiempo para cambiar métodos, tiempo para capacitar a los empleados y tiempo para garantizar que un producto de calidad llegue al cliente. El WMS reduce el tiempo dedicado a controlar los inventarios, gestionar al personal y el espacio, de modo que podrás concentrar tus energías en la formación de equipos y la formación y optimización de procesos. Recuerda, si deseas ver resultados más rápidos, debes garantizar una implementación sin problemas. Necesitarás un equipo tecnológico que pueda garantizar una implementación y tener excelentes datos maestros de parte de tu proveedor de servicios. Todos estos impactos contribuyen a un almacén optimizado que funciona sin problemas, tiene una producción de mayor calidad y cumple con los KPIs de manera consistente y eficiente. Con el almacén funcionando a un nivel óptimo, los impactos serán visibles en toda la empresa, tanto en las ventas, planificación financiera y servicio al cliente. El resultado esencial de cualquier cambio en una empresa al implementar un nuevo sistema es reducir los gastos y aumentar los ingresos y justificar así la inversión, para lo cual tendrás que analizar el retorno sobre la inversión. Todos los impactos anteriores de los que hablamos aquí ayudarán a reducir significativamente los gastos y al ser más productivo y ofrecer un excelente servicio, aumenta la rentabilidad del negocio y este puede expandirse de manera consistente. Aquí te dejo una lista de mejoras y ahorros comunes que podrán verse luego de la implementación exitosa de un WMS. Al final la pregunta no es si puedes permitirte el lujo de adoptar un WMS, haz bien, pregúntate si en el actual clima competitivo a nivel global puedes permitirte no hacerlo. Y recuerda que si te fue útil esta información, no olvides presionar el botón de me gusta, compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!